El arte en general transforma, entonces a mí, yo soy una prueba viviente de que el arte a mí me transformó y alrededor de los años fuimos estudiando, nos fuimos capacitando y creamos una corporación llamada ExpressArte que no es más que una excusa para transversalizar a través del arte y la cultura temáticas como el medio ambiente, la ciencia, la antropología y muchas ciencias que tiene la humanidad. El Grupo Pasión Juvenil nace a finales del año 2009 en el barrio metropolitano acá de la Comuna 13 y nace a raíz de la necesidad que había, que hay de promover espacios de participación juvenil ya que en este sector de la comuna no es mucha la oferta que se tiene en temas juveniles específicamente entonces la participación es muy baja. Esto también debido a que las problemáticas y las realidades exigen otras dinámicas y otras ofertas que se puedan dar. De ahí que el grupo intenta promover otras alternativas para los jóvenes en temas de deporte, de cultura, de recreación y se va trabajando el tema de que los jóvenes vayan empoderándose de nuevos espacios y nuevos escenarios de participación no viendo la participación como la participación formal a la que estamos acostumbrados sino que el hecho de trabajar en el deporte, de hacer actividades recreativas, deportivas, culturales son también expresiones de participación. Bueno, nosotros durante estos años hemos hecho actividades como proyecciones que llamamos, proyecciones de películas que llamamos sin estrés. Tenemos un plegable informativo porque vimos que el tema de la comunicación es muy, es muy débil en el territorio entonces la idea del plegable es como informar a la comunidad sobre las actividades que se vienen realizando sobre todo lo que se vienen desarrollando y que de esta manera puedan participar y vincularse más a las actividades, a las acciones que hacemos. Tenemos, hemos hecho torneos recreativos, torneos deportivos, clases de formación pues en temas de empoderamiento y liderazgo juvenil. Hemos hecho intervención en el territorio, hemos intentado pues como recuperar espacios a través de un festival que llamamos Ágora. Ágora es el espacio público que tenemos, entonces la idea es recuperar estos espacios por medio de actividades culturales, deportivas entonces ahí pintamos juegos en la calle para que los niños puedan disfrutar durante sus ratos libres, tenemos proyecciones, tertulias, algo que llamamos maracullazo donde es un compartir de experiencias, de saberes frente a alguna temática pues que se viva en la realidad juvenil del barrio. Pues la comunidad se ha mostrado muy abierta pues como al trabajo que venimos realizando porque son actividades que no se ven mucho, incluso en este sector, no solo en el metropolitano sino en los barrios aledaños es muy poca la participación juvenil y de las acciones que se realizan, que realizan los jóvenes. Entonces el grupo ha tenido muy buena acogida y cada vez ha venido pues como realizando un mayor empoderamiento y una mayor proyección en el territorio. Hola, ¿cómo es la amiguita? El grupo ha tenido pues representatividad no solo como grupo encerrado en su barrio sino que en estos momentos nos estamos articulando pues con la Junta de Acción Comunal, con otras organizaciones como la Mesa de Juventud de la Comuna 13, como la ACJ, ASOCOMUNA y varias organizaciones y entidades públicas que se van vinculando pues como al trabajo que venimos realizando. Ahorita estamos pues como en varios espacios intentando pues como que la oferta sea aún mayor. El tema de presupuesto participativo hemos pues como sido delegados en el tema de presupuesto, en el tema de juventud y hemos participado activamente del proyecto Dinámicas Juveniles. La Comuna 13 siempre se ha referenciado porque tiene muchos procesos por su nivel alto de participación pero una característica de este sector es que el tema de la participación no es muy fuerte. Entonces muchas de las ofertas se van para otros sectores de la comuna porque la gente de acá no es muy llamada pues como al tema de ah no me voy a meter en tal grupo, voy a hacer tales actividades. Entonces el grupo se empezó a formar, fue por eso, porque no había una oferta estable sino que siempre nos toca ir hasta San Javier, nos toca desplazarnos pues como a otros sectores. Entonces dijimos no, pero entonces queremos tener algo en el barrio porque igual los jóvenes del barrio están como muy sueltos en temas de que no, o sea se reunían pero no eran como ah bueno entonces podemos ir a tal parte o podemos interactuar con otras organizaciones, la administración nos puede aportar, nos puede apoyar con X o Y cosas. Entonces la necesidad del grupo era también como empezar a crear esas alternativas. Esto hace que Pasión Juvenil no sea simplemente un lugar, un espacio para que los jóvenes hagan actividades por su comunidad, sino que sea un espacio para ser jóvenes, para compartir con otros, para salir, para comer, para ir a verse una película. Entonces esto ha creado unos lazos muy fuertes. Es muy importante que este tipo de trabajos prevalezcan porque se plantea como una continuidad desde los procesos. Pasión Juvenil no solo está ligado al proceso juvenil y a la vida de adolescencia, sino que también es un proceso que va ligado desde infancia, desde los semilleros infantiles, que acogen niños desde los 6 años, 7 años y por ejemplo en este momento en el grupo tenemos compañeros que desde los 6 años están haciendo parte de esto. Personas que en un futuro también podrían estar en procesos con alcaldía, también vemos que a muchas personas les gusta todo el área de trabajo social, entonces tenemos jóvenes que están estudiando en carrera universitaria, trabajo social, psicología, todo muy ligado a estos procesos sociales. Además porque no solo intentamos como que ellos vean y que ellos participen en proyectos muy estandarizados o ligados al grupo, sino que también se sientan cómodos con las actividades que están realizando. El grupo de Pasión Juvenil desde que nace tiene la idea de permitir que los jóvenes tengan una alternativa de vida, entonces el mayor sueño en lo que está más ligado a Pasión Juvenil es en seguir entregando a los jóvenes espacios en los cuales ellos puedan interactuar, puedan tener diferentes opciones, que no siempre tengan que estar encerrados o en las calles, sino que también puedan ir a un grupo en el cual se sientan cómodos con lo que hacemos y con lo que ellos aportan. No sé, de cierta manera también es como tener mayor alcance para que muchos jóvenes puedan. El trabajo en equipo ha sido un valor que se ha fortalecido demasiado. La amistad, porque aparte de ser un grupo juvenil que interactúa con el barrio, con nuestro territorio, también nos vamos convirtiendo como en una familia. Nosotros tenemos semanas en las que nos vemos los siete días de la semana, hay veces que nos reunimos dos o tres veces a la semana, entonces entre más tiempo que pasamos juntos también se fortalece mucho esta amistad. Se fortalece el liderazgo, porque a pesar de que en momentos hay personas que son como la cabeza visible del grupo, sabemos que cualquier persona de Pasión Juvenil puede tomar las riendas del grupo en determinada situación y así hemos comprobado que cada persona puede fortalecer su liderazgo, su capacidad de habla, más que todo... ¡Gracias! ¡Volta, vete! ¡Volta! 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 ¡Gracias!